Financiero MX y en el canal de YouTube Financiero México podrás ver el histórico de video. El Financiero presente en las redes sociales. ¿Te interesa nuestro ejemplar impreso, edición digital o hemeroteca virtual? Contáctanos al 5227-7659 o al correo electrónico contacto arroba elfinanciero.com.mx El Financiero, más cerca de ti. El Senado aprueba la reforma en telecomunicaciones. Esta noche tenemos frente a nosotros un dictamen relativo a una de las reformas de mayor trascendencia en la historia económica reciente de nuestro país y desde luego en la historia política y social. Inician actividades de la Cruzada Nacional contra el Hambre. El gobierno mexicano suspende importaciones de camarón. Grupo Modelo hará la operación más importante en la historia de los corporativos mexicanos. Nicolás Maduro rinde protesta como presidente de Venezuela y el virus de la gripe aviar está bajo una misión científica en Beijing. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos al Financiero Noticias. Este viernes 19 de abril tenemos información relevante. Los senadores aprobaron la reforma en telecomunicaciones, lo que permitirá mayor competencia. Mariana Hernández estuvo en el lugar. Después de tres días de negociaciones, el Senado de la República aprueba en lo general y en lo particular los cambios al dictamen de la reforma en telecomunicaciones, radiodifusión y competencia. A las tres de la madrugada, con ocho minutos, la minuta fue aprobada en lo general con 118 votos a favor y tres en contra. Legisladores calificaron la aprobación como un beneficio para México. Esta noche tenemos frente a nosotros un dictamen relativo a una de las reformas de mayor trascendencia en la historia económica reciente de nuestro país y desde luego en la historia política y social. Se trata de un dictamen que ayudará a corregir una serie de deficiencias que padece nuestro país. Los presidentes de las comisiones de puntos constitucionales, Raúl Cervantes, de radio, televisión y cinematografía, Alejandra Barrales, de estudios legislativos, Graciela Ortiz expresaron el acuerdo por esa reforma, ya que desde hace más de 15 años no se modificaba la legislación en esta materia. Todos reconocíamos, todos reconocimos durante muchos años que México tenía una gran debilidad. Hoy estamos dándole una gran fortaleza. Estamos construyendo instituciones sólidas e instituciones legítimas, que es lo que hoy le urge a nuestro país. La reforma aprobada por los senadores contiene 18 modificaciones que acotan al Instituto Federal de Telecomunicaciones y a la Comisión Federal de Competencia Económica, así como la modificación de algunos artículos de la Constitución. Estoy convencido que la reforma a la Constitución en materia de telecomunicaciones, radiodifusión y competencia económica representa un avance histórico. Por significativo, al incorporar temas esenciales de la larga lucha por el derecho a la información y da bases que, de cumplirse en la legislación secundaria, detonarán el esperado proceso de democratización de los medios de comunicación electrónica. Después de la aprobación por parte de la Cámara Alta, la minuta se tornará a la Cámara de Diputados para su análisis y aprobación. Para el Financiero Noticias, Mariana Hernández. Y precisamente sobre la aprobación de esta reforma, Miguel Flores Bernés, de la Comisión Federal de Competencia, habló al respecto. La reforma muy importante y lo más importante, especialmente el mensaje de cambio que nos trae, es un cambio, tal vez el mensaje más fuerte que puede dar un grupo de políticos es reformar la Constitución, sin duda. Entonces, el que ahora se esté proponiendo estos cambios, pues es positivo. Flores Bernés también se refirió a la competencia de México en el mercado. La señal es buena. Hay que esperar a ver cómo se va a reflejar esto en la legislación secundaria. Pero yo creo que los inversionistas afuera están viendo la intención del gobierno y de los partidos de romper barreras. Y esto me parece que está siendo visto de una manera muy positiva. Por su parte, el presidente Enrique Peña Nieto celebró también la aprobación de la reforma por parte de los senadores. A través de su cuenta de Twitter, el mandatario reconoció el trabajo de todos los legisladores. Y en marzo, la tasa de desocupación en México llegó a 5.01%, un alza frente a febrero, que además superó las expectativas de analistas. Por otra parte, el empleo informal se ubicó en 58.03% de la población ocupada, a diferencia de un año antes, cuando fue de 59.10%. Y en las reglas de operación del sector vivienda que anunciará el gobierno federal el próximo 30 de mayo, se determinará que 70% de la vivienda nueva que se produzca en México sea vertical y el 30% horizontal, esto para aprovechar los servicios básicos ya instalados en las grandes ciudades. También la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra expropiará los predios que sean focos de inseguridad. Y el codirector de Compartamos Banco, Carlos Danel, consideró que el segmento popular de México puede contribuir a los ingresos públicos del país si se logra avanzar en el combate a la informalidad y trabajar también en la bancarización. En entrevista con el financiero, estimó que en los últimos dos años han visto un mayor avance en la inclusión financiera y también bancarización de nuestro país. Y de acuerdo a analistas del sector bancario, el número de tarjetas de crédito pues creció un 2% del 2011 al 2012 al sumar 25.245.327 plásticos en el mercado. Actualmente el sistema bancario cuenta con más de 40.000 cajeros automáticos en todo el país. Y los líderes de finanzas de las economías del G20 acordaron el viernes que no hay necesidad de establecer objetivos estrictos para reducir los niveles de deuda pública. También afirmaron que continuarán observando los efectos negativos de los enormes planes de estímulo monetario como el que aplica Japón por 1.4 billones de dólares. Y en este mismo entorno, el G20 aceptó ya la aplicación de Japón sobre su agresiva expansión monetaria que busca combatir la deflación y no generar un debilitamiento del yen para mejorar la competitividad externa de ese país, por lo que se compromete a poner sus finanzas en orden y también mantener la confianza del mercado en su economía, además de prevenir un salto repentino en los rendimientos de sus bonos. Por su parte, el Tribunal Constitucional de Alemania llevará a cabo los días 11 y 12 de junio la audiencia para desahogar la protesta presentada por el Fondo de Rescate de la Zona Euro, por el Mecanismo Europeo de Estabilidad y por el Programa de Compra de Deuda del Banco Central Europeo. Este último anunció en septiembre pasado los planes de comprar cantidades ilimitadas de bonos de los estados de la zona euro en dificultades para reducir el costo de endeudamiento. Fitch Ratings le quitó la máxima calificación crediticia a Reino Unido, rebajándola desde AAA a AA+, debido a un débil panorama económico y fiscal. Moody's, que fue la primera agencia en rebajar la calificación de Gran Bretaña en febrero, incitó a esta situación y ahora Standard & Poor's dice que existen posibilidades de que también hagan lo mismo. En la Unión Europea, un 21.4% de los 43 millones de trabajadores a tiempo parcial están subempleados. Una encuesta publicada por la Eurostat reveló que ese porcentaje era de un 18.5% pero en el año 2008. Ya Santulú y vicepresidente del Banco Mundial para América Latina informó que 73 millones de personas salieron de la pobreza en la década pasada gracias a las sólidas bases en la política macroeconómica y financiera, elementos que bueno solían ser parte de las preocupaciones regionales que cada vez se producía un descenso en los precios de las materias primas en aquella región. Ahora yo lo dejo con las bolsas de América y el mundo. Al regresar, el gobierno mexicano suspende las importaciones de camarón y Grupo Modelo hará la operación más importante en la historia de los corporativos mexicanos. ¿Te interesa nuestro ejemplar impreso, edición digital o hemeroteca virtual? Contáctanos al 5227-7659 o al correo electrónico contacto arroba el financiero punto com punto mx. El Financiero, más cerca de ti. El Financiero, presente en las redes sociales. Síguenos en Twitter, arroba el financiero guión bajo mx. Interactúa con nosotros en Facebook, diagonal el financiero mx. Y en el canal de YouTube Financiero México podrás ver el histórico de videos. El Financiero, presente en las redes sociales. Regresamos con más noticias. Luego de llegar a una serie de acuerdos con diputados locales, integrantes del movimiento popular guerrerense liberaron la sede del Congreso Estatal en Chilpancingo y un tramo de la autopista del Sol Cuernavaca-Acapulco. Los maestros inconformes determinaron dar oportunidad a los diputados locales a que continúen con el proceso legislativo para dictaminar su reforma a la Ley Estatal de Educación, pero amenazaron con volver a los bloqueos si no se aprueba la misma. Y México y Estados Unidos determinaron y externaron su deseo de ampliar la agenda bilateral y que esta no esté definida solo por el tema de la lucha contra el narcotráfico. Así lo señalaron los cancilleres de ambos países, John Kerry y José Antonio Meade, luego de sostener una reunión en Washington. Este encuentro se da a pocos días de la visita del presidente Barack Obama a México, que será del 2 al 4 de mayo próximos. Kerry dijo que Estados Unidos quiere definir más su relación con México en el contexto de las necesidades económicas de los ciudadanos de ambos países y tampoco limitar al combate a la inseguridad. Mientras tanto, en Chiapas, al ponerse en marcha la Cruzada Nacional contra el Hambre, el presidente Enrique Peña Nieto respaldó a la titular de Cedesol, Rosario Robles, quien encabeza este programa y que además es cuestionada por el manejo de los apoyos sociales en Veracruz. Rosario, no te preocupes, hay que aguantar porque han empezado las críticas, han empezado las descalificaciones de aquellos a quienes ocupa y preocupa la política y las elecciones. Pero a nosotros, a este gobierno, tenemos un objetivo claro, una tarea comprometida con los mexicanos, que es acabar con el hambre. Que sigan aquellos criticando las acciones porque a otros nos ocupa las elecciones. A nosotros nos ocupa y nos compromete a acabar con el hambre de México. El expresidente brasileño, Lula da Silva, que también estuvo en ese evento, criticó la crisis que enfrenta el actual sistema financiero. Dijo que el presupuesto destinado a los rescates podría servir para el combate del hambre a nivel mundial. La crisis financiera causada por el mismo sistema financiero internacional Ya utilizó 9 trillones y medio de dólares Ha utilizado más de 9 billones de dólares Para salvar el sistema financiero Para salvar a ese mismo sistema financiero Imagina cuántos platos de comida Imagínense ustedes cuántos platos de comida La compañía en gestión de inversiones BlackRock aseguró que los inversionistas están alentados por México con la aprobación de algunas reformas estructurales principalmente en el sector energético que brindarían mayor impulso económico al país También le cuento que la Asociación Mexicana de Engordadores de Ganado informó que el acceso al crédito a tasas competitivas es una necesidad impostergable para el sector cárnico En respuesta, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación indica que ya es una decisión del gobierno federal buscar los mecanismos financieros para dar solución a la problemática que enfrenta ese sector El gobierno mexicano suspendió temporalmente las importaciones procedentes de China, Vietnam, Malasia y Tailandia de camarón vivo, crudo, cocido o en cualquier presentación de las especies tigre y blanco esto por la presencia en esas naciones de una nueva enfermedad que afecta al crustáceo y también provoca su muerte masiva Autoridades de la delegación Cuauhtémoc y del gobierno del Distrito Federal ya anunciaron que el 25 de abril al 10 de mayo se llevará a cabo la Cuarta Feria del Mueble en el barrio de La Laguna y ya escuchen Recordemos, este gran barrio para nosotros representa un gran honor que es recuperar nuestra cultura, nuestra historia, nuestro turismo Venga, tenemos promociones del 30, del 25 y hasta el 50% de descuento pueden pagar con tarjeta de crédito tenemos todas estas grandes promociones La Secretaría de Seguridad Pública Capitalina resguardará los 15 días que permanecerá esta feria Lo que nosotros estamos garantizando es seguridad para los comerciantes y para la gente que venga a visitar y hacer sus compras en esta parte de la ciudad Es la instrucción que tiene por parte de su subsecretario la directora Angélica Castejón En otro tema, Homex firmó ya un acuerdo con el grupo financiero Inbursa e Ideal ambas empresas del empresario Carlos Slim para venderle su participación en dos centros penitenciarios que construye actualmente Como parte del acuerdo, Homex recibirá cerca de 4 mil millones de pesos de los cuales la mitad se utilizará como capital de trabajo y el resto para el pago de deuda anticipado Pero por su parte, Urbi anunció que incumplirá el pago de intereses de 6.4 millones de dólares correspondientes a la emisión de bonos que vencen en el año 2016 Esta constructora explica, bueno, en un comunicado que se está cogiendo a un periodo de gracia de unos 30 días para realizar este pago que debió hacer este viernes Y Grupo Modelo logró ya un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos para que pueda ser comprada totalmente por AB Inbeb La propuesta contempla la venta inmediata de los activos de AB Inbeb a Constellation Brands así como algunas garantías de distribución para Constellation en Estados Unidos para que el Departamento de Justicia destrabe esa transacción Una corte deberá determinar si procede o no Las ganancias de Grupo Modelo crecieron 9.1% en el primer trimestre del año gracias a mayores ingresos y también a menores pérdidas cambiarias La cervecera registró una utilidad neta de 2 mil 465 millones de pesos desde el mes de enero a marzo pasado Ahora damos un recorrido por el mundo de los negocios McDonald's reportó un alza leve en sus ganancias del primer trimestre del año y una caída en sus ventas de restaurantes establecidos en Estados Unidos de 1.2% Boeing podría recortar la tasa de producción de la última versión de su 747 desde dos naves ante una menor demanda por grandes aviones de pasajeros y de carga La primera entrega de las naves 747-8 en una nueva producción se espera para inicios de 2014 Un juez federal rechazó una demanda de Bicom que acusa a Google de publicar sus programas en YouTube sin permiso después de haber revivido el emblemático caso de violación de derechos de autor Johnson & Johnson recortó su participación en la Eland Corp en una medida que ensombrece las perspectivas de una oferta de adquisición por 7.300 millones de dólares sobre la farmacéutica irlandesa Shell está interesada en adquirir nuevos activos en el Golfo de México incluyendo los que pertenecen a la petrolera estatal brasileña Petrobras Kimberly Clark de México logró ventas por 7.572 millones de pesos lo que representó un incremento del 6% en relación al mismo periodo del año pasado América Móvil reportó una caída del 17% de sus ganancias del primer trimestre por una apreciación del peso mexicano y mayores costos por servicios y equipos La empresa ganó 26.871 millones de pesos entre enero y marzo Honda de México informó que se llegó a un acuerdo con sus trabajadores sindicalizados luego de un paro de labores el pasado 16 de abril a consecuencia de la inconformidad presentada por un grupo de asociados de las líneas de producción Grupo Aeroportuario del Pacífico realizará el pago de una primera porción de dividendos el próximo 25 de abril por 1.210 millones de pesos el cual se dividirá entre cada una de las acciones sin circulación a la fecha de pago Y continuando con información amable le cuento que científicos de la NASA han hallado a través del telescopio Kepler los mejores candidatos a ser mundos habitables más allá del sistema solar incluyendo un par de planetas que potencialmente pudieran albergar vida y que orbitan la misma estrella llamada Kepler 62 que está localizada a unos 1200 años luz de distancia esto en la constelación de Lira así que si no le agrada mucho el planeta Tierra para vivir pudiera tener otras opciones hacemos una pausa Regresar, Nicolás Maduro rinde protesta como presidente de Venezuela y el virus de la gripe aviar está bajo una misión científica en Beijing El Financiero Impreso, Edición Digital o Hemeroteca Virtual Contáctanos al 52 27 76 59 o al correo electrónico contacto arroba el financiero punto com punto MX El Financiero, más cerca de ti Regresamos con información internacional Continúa el operativo de seguridad en Boston El Buró Federal de Investigaciones confirmó que Doha Sarnayef de 19 años es el segundo sospechoso de los atentados del Maratón de Boston que logró huir Ruslan, su hermano de 26 años, fue abatido en un tiroteo con la policía Hay toque de queda en la ciudad mientras continúa la captura del o los responsables Nicolás Maduro juró este viernes como presidente de Venezuela con un fuerte respaldo popular y de los países miembro de la Unión de Naciones Sudamericanas que ejercerá la primera magistratura hasta el año 2019 Durante su discurso de investidura Maduro llamó al diálogo a los políticos de la oposición Pero durante la ceremonia de toma de protesta en la Asamblea Nacional un hombre interrumpió el discurso de un nuevo presidente venezolano El desconocido que ve en este momento en pantalla, burló los controles de seguridad y le arrebató el micrófono al electo mandatario Esto, bueno, pues en protesta por considerar el proceso como un fraude electoral En otro tema, la Organización Mundial de la Salud indicó que no existe evidencia de que la nueva cepa de gripe aviar se esté propagando con facilidad entre humanos en China Aunque algunas de las personas enfermas tuvieron cerca a pacientes portadores de ese virus Un grupo de expertos en salud del país asiático y del mundo se encuentra en este momento en una misión en Beijing y Shanghái para estudiar el virus de gripe aviar H7N9 que ha matado ya a 17 personas y enfermado a otras 70 El objetivo es aprender de qué manera este virus está afectando a los humanos Y un grupo de deportistas brincará desde el puente atirantado más grande del mundo Y si quieres saber por qué, escuche a nuestro compañero Francisco Velázquez Es una obra de México para el mundo Ostente el récord Guinness como el puente atirantado más grande del mundo Se trata del puente Baluarte en Durango que del 3 al 5 de mayo será sede de una fiesta del paracaidismo El Baluarte Durango Go Fast Games Una actividad que va a partir de muchos paradigmas en cuanto a la organización de este tipo de eventos poner a Durango, a México en otro nivel y pues que volteen a vernos en este sentido, en el mapa con actividades de este tipo Este evento deportivo contará con la participación de más de 50 profesionales del Salto Base procedentes de 12 países Esto es una oportunidad enorme de proyección para el Estado de Durango para México como el pionero en estos saltos en Latinoamérica La Secretaría de Turismo del Estado espera recibir entre el 4 y 5 de mayo alrededor de 7 mil visitantes por lo que el gobierno de Durango implementará un operativo para garantizar la seguridad de los deportistas y el público Tenemos todo el apoyo de Policía Federal de Caminos de Policía Estatal, de Policía Municipal de rescatistas, de protección civil de gente de la Cruz Roja Vamos a tener 6 ambulancias en el evento vamos a tener helicóptero por cualquier contingencia Los duranguenses también se verán beneficiados con el evento ya que las autoridades turísticas prevén una importante derrama económica El costo aproximado irá alrededor de 1 millón 300 mil pesos ya con toda la organización con todas las medidas de seguridad que tenemos que tomar en los linderos del puente y esperamos una derrama alrededor de 7 millones y medio Aunque esta será la primera vez que se realice un evento de este tipo en Durango se tiene pensado realizarlo año con año Para el Financiero Noticias, Francisco Velázquez Bueno, es viernes y Mariana Hernández nos tiene algunas recomendaciones El antiguo colegio de San Ildefonso se encuentra de manteles largos ya que cobijará la décima edición del Bienal Monterrey FEMSA una exposición que recoge los grandes trabajos de los últimos 20 años del arte contemporáneo En esta nueva edición, la Bienal impulsó un récord de participación con más de 3.992 obras de artistas de 26 países Mi obra reflexiona sobre la memoria De lo que trata es de mostrar las distintas voces que estuvieron presentes durante un hecho El hecho que yo estoy reconstruyendo en este proyecto es el día del desalojo del manicomio que fue en 1968 Entonces lo que estoy juntando son las distintas voces de las enfermeras los médicos, los enfermos sobre ese último día del manicomio La exposición se presenta en tres ejes principales las obras seleccionadas en la décima edición del Bienal así como las obras que han obtenido el premio de adquisición en cada una de las nueve ediciones anteriores y la muestra de desorden habitable que reúne a 11 artistas procedentes de nueve países de América Latina bajo la curaduría del colombiano José Roca Una de las tendencias notables de esta edición es el interés de los artistas por la documentación ya sea de algún fenómeno social o político y de la interpretación de la historia universal Los objetos me daban para llegar a esa escala tan exagerada y donde incluso la ciencia se ha atrevido son puras hipótesis pero se han atrevido ya a ser como un relato del origen y del fin del universo Entonces así de pretencioso como está la ciencia ahorita que cree que puede explicar absolutamente todo que puede decir de dónde venimos y a dónde va a ir a parar el universo se me hizo padre como hacer esta especie de ironía que casi que con basura puedes también como relatar la historia completa 120 obras de 86 artistas conforman la exposición que está abierta al público desde marzo hasta el 30 de junio en el antiguo colegio de Sanil de Alfonso ubicado en Justo Sierra número 16 Para El Financiero Noticias, Mariana Hernández Hasta aquí la información más relevante de esta tarde que tenga un excelente fin de semana pero manténganse informado a través de nuestras redes sociales a donde pueden enviarnos algunos comentarios o sugerencias o bien estar al pendiente de toda la información que sube nuestro equipo al portal elfinanciero.com.mx El Twitter personal aparece ahí en pantalla y a nombre de todo el equipo muchas gracias por habernos acompañado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!